bueno hermanos seguimos aprendiendo juntos verdad y bueno ahora traemos otro tutorial y es de la alabanza juan 316 yo he hecho un tutorial pero solamente de la introducción y canto la alabanza entonces ahí me han estado escribiendo verdad que necesitan los acordes cuales podemos hacer entonces yo lo voy a hacer siempre ahí mismo en la menor para que usted lo pueda cantar verdad como usted quiera pues después usted se puede ubicar si quiere sacar en otra nota solo ubíquese bien cual es una vuelta completa de cada nota en este caso la menor y luego puede ser si va a cantar más bajo pues buscar la vuelta completa de sol menor, mi menor cualquiera verdad usted lo puede hacer después ok así que vamos a entrar ahora mismo con este tutorial esperando ser de bendición para usted y su familia ok quédese ahí ok entramos ahora mismo con este tutorial la menor verdad ok la menor vamos a la vuelta completa re menor sol mayor do mayor fa mayor mi mayor y luego la menor ok el único menor que va a llevar después de la menor es el re menor que es la parte alta y ya los demás son mayores sol sol do perdón y luego fa y luego vamos a mi y luego regresamos a la menor ok entramos ahí la palabra de dios nos está explicando todo su amor re menor la palabra de dios vamos a mi mayor re menor en san juan en san juan el 16 y regresamos a la menor regresamos a mi lo consiente amor fue de mi dios para nosotros re menor que a su hijo mandó mi mayor él nos envió para morir de tal manera re menor tu amor sol mayor y a su hijo dios do mayor para que muriera la menor en una cruz re mayor por nuestros pecados mayor dándonos así la menor re mi la vida eterna ok aquí en el coro podemos hacer parte en la vuelta que vamos a ir de tal manera re mayor re menor y luego sol mayor do amor que a su hijo dios do mayor para que muriera vamos a fa en una cruz re menor por nuestros pecados mi mayor dándonos así la menor luego mi la vida eterna ok entonces yo al principio de esto hice así ¿verdad? de tal manera dios al mundo amo que a su hijo que a su hijo dios regresé a la menor para que muriera en una cruz re menor por nuestros pecados mi mayor dándonos así la menor y luego mi mayor y luego mi mayor lo hago pídete no sé yo lo puedo dejar a la opción de usted pero fíjense bien como se oye ya a sacar el coro completo ¿verdad? de tal manera Dios salvo tu amor y a su hijo dios para que pudiera tener una cruz por nuestros pecados dándonos así la vida eterna de tal manera Dios salvo tu amor y a su hijo dios para que muriera en una cruz por nuestros pecados dándonos así la vida eterna ok normal ¿verdad? entonces ahora la otra forma es haciendo fa ¿ok? de tal manera Dios salvo tu amor y a su hijo dios para que muriera en una cruz por nuestros pecados por nuestros pecados dándonos así la vida eterna de tal manera Dios salvo tu amor y a su hijo dios para que muriera en una cruz por nuestros pecados dándonos así la vida eterna no llevamos tanta complicación ¿verdad? porque lo mismo en la segunda parte va igual tú debes tú debes oír pecador la voz del señor re menor muy tiernamente mi mayor Cristo te llama te dice venir no te demore dice el señor acércate a mí re menor ¿verdad? quitaré tus cargas te perdonaré ok aquí va lo importante ¿verdad? la menor acércate acércate a mí aquí leemos el re menor quitaré la menor tus cargas fa te perdonaré mi y te salvaré y regreso a la menor de tal manera Dios al mundo amó y a su hijo Dios para que muriera en una cruz por nuestros pecados dándonos así la vida eterna de tal manera Dios al mundo amó y a su hijo Dios para que muriera en una cruz por nuestros pecados dándonos así la vida eterna ok y volvemos a lo mismo entonces no tenemos tanta complicación ¿verdad? la alabanza es sencilla de tocar es fácil de tocar entonces puede hacer donde usted sienta que se siente bien hacer si hace en vez de ser fa hace la menor hágalo si no haga fa no hay problema o sea a veces tenemos esa incógnita ¿no? en cuál será mejor la que se le escuche mejor pues ahí va a ser ¿me entienden? entonces es importante porque la alabanza la cantamos normal ¿verdad? la palabra de Dios nos está explicando todo su amor la palabra de Dios en Samuel el 16 dice un siguiente amor fue el envidio para nosotros que a su incomando Él nos envió para morir de tal manera Dios al mundo amor que a su hijo Dios para que muriera en dura cruz por nuestros pecados dándonos así la vida eterna de tal manera Dios al mundo amor que a su hijo Dios para que muriera en una cruz por nuestros pecados dándonos así la vida eterna ok no tenemos tanta complicación ¿verdad? y fíjense pero yo diría que caigamos mejor para para la menor en vez de hacer fa yo diría ¿verdad? fíjense bien de tal manera Dios al mundo amor que a su hijo Dios para que muriera en una cruz por nuestros pecados dándonos así la vida eterna hagámosla de fa de tal manera Dios al mundo amor y a su hijo Dios para que muriera en una cruz por nuestros pecados dándonos así la vida eterna ok no sé si vieron la diferencia yo casi no escucho diferencia pero no sé ¿verdad? podríamos hacer en vez de fa a la menor podría ser ¿verdad? de tal manera el mundo el mundo que a su hijo Dios para que muriera en una cruz por nuestros pecados dándonos así la vida eterna la vida eterna la menor acércate a mí quitaré tus cargas te perdonaré y te salvaré aquí estaba chequeando algo quitaré tus cargas la menor fa te perdonaré mi menor mayor y te salvaré entonces ya bien no creo que tengamos tanto problema ahí ¿verdad? es que podemos luchar o tratar la manera de poder cantar la alabanza donde nosotros nos sentamos más confortables más mejores más ¿cómo les puedo decir? más seguros ¿no? y creo que va a salir muy bien la alabanza ¿ok? estamos ahí Dios me los bendiga y seguimos aprendiendo juntos ¿verdad? es que echémosle ganas echéle ganas a ustedes ahí también y vamos ahí a aprender ¿ok? Dios me los bendiga y adelante siempre en el Señor bye bye